Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Bienvenidos al canal de Jessica Pereira. Tengo el honor de recibir a una ex compañera de Jessica en punto. Bienvenida Fiorella. Gracias amor, como que ex compañera. No me gustan las cosas que dicen ex, me dan miedo. Tengo traumas. ¿Qué es la vida de Fiorella ahora que no está en Jessica en punto? Bueno, vivo una vida relajada, tú sabes, de gimnasio, de fingición, de ir a comer a sitios, tú sabes, así. Yo hago muchas cosas, voy, hago host, hago fotos. ¿Está haciendo host? Trabajo en mis redes sociales, así. ¿En dónde está haciendo host? En el local de mi ex. Sí, en Brickell, el mejor restaurante. Diablo te pago. ¿Cuándo? Se pone a llorar en una habitación. Porque se paga. Ah. No, ya se calmó. El mejor restaurante. Yo he tenido la oportunidad de ir allá. Voy para allá de nuevo. ¿Quién te invitó? ¿Eh? ¿Quién te invitó? No, yo fui con alguien, tú sabes, para el mareo. Eh, Fiorella. Dígame. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver si tú eres la misma Fiorella que conocimos al principio. Si hacemos una reestructuración en Jessica en punto de nuevo. Y Jessica dice, vamos para atrás. Vamos a buscar a los muchachos. Fiorella, meterá al bloque. Si tú tienes que elegir a uno de ellos para entrar al programa, ¿a cuál salvas y a quién eliminas? Si tú tienes a Semipopi y tienes a Sabrina, ¿a cuál eliges? Para quedarse. Sí, en el programa. Y el otro, tú lo mandas para su casa. Semipopi se queda. ¿Semipopi? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta, lo amo. ¿Y Fiorella? ¿Y Sabrina? Lo que pasa es con Semipopi. Yo tengo una amiguita. Sabrina nunca fue mi amiga. Y de hecho, siento que Sabrina tiene mucho talento, pero no, yo nunca fui su amiga, o sea, nunca fui íntima de ella. Tú tienes que romper la foto, Sabrina, mola. Ay, pero bueno, Sabrina. Lo siento, amiga. ¿Más? Claro, linda. ¿Te acuerdas para destacarte? Ya. ¿Sigo? Sigue. Ay, Dios mío. Fiorella. Queda otra persona para entrar a Jessica en punto. De tus excompañeros, ¿a cuál salvas? ¿Tienes a Carla Álvarez? Ay, ¿por qué hijo de qué? Ay, ay, ay. O a. O a Brian Elton. ¿A cuál salvas? Me quedo con Brian, obviamente. ¿Cómo así? La población está muy fácil. ¿Y por qué tú rompes a Carla? Bueno, porque para que yo la pueda querer en el programa, si ella me dejó de seguir en Instagram, dejó de seguir a todos mis compañeros, más nunca nos habló, o sea, algo de eso. Y yo pensaba que ella era mi amiga, o sea. Ok. ¿Y si tú te la encuentras en persona, tú no le preguntarías por qué te dejó de seguir? Ni la saludo. ¿Y por qué? Porque no. Una persona en estos días me preguntó como que por qué tú, si yo dejé de ser amiga de ella, o sea, si yo peleé con ella, y yo le dije no, ah, no, porque ella estaba hablando muy mal de ti. No me dijo qué dijeron ni nada, pero me dijo era eso. ¿Ella habló mal de ti? Ajá. Y entonces, claro, yo la veo, no me saludas, me bloquean Instagram de todo. Y en WhatsApp, en WhatsApp, yo pensé que no tenía foto de perfil, y cuando nos pusimos a revisar los teléfonos para un video, en el de Semipopi ya tiene foto de perfil, y yo no tengo, y en el de Eric tampoco. Ah, te bloqueo. Entonces, él nos tiene bloqueado, claramente. Espero que no pueda seguir solamente, a mí me dejó de seguir también. No es personal, amor. No es personal. Fiorella, te damos la oportunidad de regresar a Jessica en punto, pero tenemos que sacarla a alguien. Ok. ¿A cuál sacas? Aquí, empiezo. ¿Tienes a la rubia del toque de queda, o tienes a la chácata? Acuérdalo, piensa bien, y dame su... La saco. Totalmente, porque un día salí y la vi, y estaba hablando mal de su antiguo jefe. Me parece una persona leal. ¿A la rubia del toque de queda? Ajá. ¿Te quedas con la chácata? Sí, totalmente. Ok. En el video de Carlos Durán se encuentran con muchos compañeros, ¿verdad? Y gente que quizás no se soportan, ¿verdad? Ay, Dios mío. Prepárate, que lo que viene es bueno. Tómate tu tiempo. Si tú tuvieras que salvar a una de ellas dos, ¿a cuál sería? A la Piri, mira a la Piri, o a Camila. Tengo que salvarlas, salvarlas. A una de las dos tiene que salvar, de que sea parte del show de Carlos Durán. Que se quede siendo parte. Sí, y la otra tú la mandas para su casa. Podrías decir Camila. No, nada personal. O sea, me gusta Camila en el show, siento que la Piri ha crecido mucho, y que está en radio, y como que tiene su trabajo en radio, me quedaría con Camila. La rompo. Ay, me da penita romper la Piri. No sé. Ay, Dios mío. ¿Tú has tenido muchos novios? Como todas las mujeres, he tenido dos. ¿Dos? El que venga es el tercero. Pila. Pila. ¿Qué, me pusieron a mis novios ahí? No me diga eso. Fiorella. Si tienes que salvar a una de tus exparejas, ¿a cuál sería? ¿Y por qué? Tenemos a Yai. Pero un macho, ¿eh? Un macho, ¿verdad? Un hombre. Un hombre. ¿Te gusta Yai? Tienen que ir al video de Jessica, no, de Jessica Pereira para que vean la respuesta, ¿eh? ¿Pero te gusta Yai? Yo le respondí con el video. Sí, pero ya salió, pero responde. Ok. No. ¿Sin ropa te gusta? Sí. Pero con ropa no, y ahí tiene ropa. Entonces no me gusta. Ok. Si tú tienes a Yai ahí. Yo quiero saber quién es el otro. ¿Estás segura de que quieres saber quién es el otro? ¿Eh? Sí. Y tú tienes a tu preso. Ay, yo dije, no, me morí, me morí. Ok, ¿a quién salvo? ¿A quién salvo a de los dos? No, vamos a salvar a Yai. ¿A Yai? Claro. Sí. ¿Y por qué a Yai? ¿Y por qué a Yai? Porque sí. No, el preso me buscaría, ¿viste? El preso te buscaría. Ah, no, está preso. Perdón. ¿Cómo tú sabes, ah? No, mentira, salvo a Yai, salvo a Yai. ¿Salvo a Yai? Bueno, porque es una relación muy reciente y también Yai, saben, lo tengo aquí al lado, gente, o sea, me está soborrando. ¿Cuál resuelve más, el preso o Yai? Yai, totalmente. ¿Cuál es mejor en la cama? ¿Por qué tú quieres saber? Yo dije que no, Yai dijo que no podíamos hablar de eso. Sí, pero será que en la entrevista de Jessica aquí tú puedes hablar. Ah, bueno, la Yai. Yai es más bueno en la cama. Sí. Ok. Ya. Ay, Fiorela. Fiorela, Fiorela. ¿Me puedo quedar con esta foto? Sí. ¿Qué te haría con esa foto? La voy a pegar en mi cuarto. Sí, ¿para hacer qué? No, para verla. Ok. Todos los días en la mañana. ¿Y le prendería a un santo? Sí, claro, obviamente. Le haría su brujería, claro. Se lo merece. Si no se le hiciste ya también. Lo necesito. No, a Yai le hicieron ya. Sí. Claro. ¿Cuál, la que yo conozco? Yo creo que ella la conoce. Mira, ok. Fiorela, si tienes que salvar a uno de ellos dos, ¿a cuál sería? ¿Jeremy o Matayuvia? Miren, ¿saben qué voy a...? Matayuvia es mi amigo muy, y Jeremy también. Pero voy a salvar a Jeremy porque Jeremy no se puede salvar solo. Matayuvia se puede salvar solo en cualquier situación. Sí. Sí. ¿Cómo era la vaina? Ok, salvo a este. Este es el que... Ay, Matayuvia, no lo quiero matar. No, quiero. Ay, Dios. Rómpelo, mi amor. Ay, Dios, me da penita. Sí. Ay, Matayuvia. No te quería morir, pero tú no te vas a morir si no te has muerto ya. Ay. Quedan las dos últimas fotos. Destácate, por favor. Dame este corte, por favor. Te lo pido. Mira, Carlos está pidiendo ese corte. Mira, yo te lo estoy pidiendo para que se haga viral. Si tú tienes a Paola, ¿qué le dirías de frente? No le diría nada, no gastaría mis palabras en ella, la verdad. Siento que es una persona hipócrita y para qué yo voy a gastar mis palabras en ella. ¿Ella hipócrita? Sí. ¿Qué es lo que ha dicho? Que no te... Que yo no le caiga bien. Que tú no le caigas bien. Que yo acepto que yo no le caiga bien a una persona porque yo soy una persona que cae bien o mal. O sea, si te caigo bien o mal, nunca hay un punto medio de que hay, más o menos, no existe. Pero, ¿sabes? Si tú ves las conversaciones en WhatsApp, en Instagram conmigo, ella me preguntaba dónde yo sacaba mi ropa. O sea, me preguntaba muchísimas cosas que... Yo no te caía mal para que tú me hables. ¿Qué tú le dirías ahí en la cámara, entonces? Que es una hipócrita, ya. Ok. ¿La foto que tú haces con ella? No la rompe. Con gusto, rompe la ahí. Si tú eres lástima, tira en el suelo. ¿Tamboco? ¿Tienes que ser peor? Fiorella. Ay, Dios. Mírate la prueba más grande para ti. Cometela. Óyeme, cierra en alto. En alto. Yo confío que tú tienes talento para tú romper. Ay. Fiorella. Si tú tienes que salvar a uno de estas dos personas, ¿a cuál sería? Tú amas mucho a tus jefes, ¿verdad? Claro, amor. Sí. Mucho. Y tú los quieres demasiado. Si tú tienes a Carlos Durán. ¿Eh? Carlos Durán. Sale lindo ahí, Carlos. ¿Sale lindo? Sí. Parece como de boda. Ok. Vamos a ver si tú piensas lo mismo. Y tienes a Jessica Pereira. ¿A cuál salvas de los dos? Me muero yo. Prefiero morirme yo ahora mismo. No. No me pueden disparar. No. ¿Y por qué tú dijiste que Carlos Durán estaba bonito y Jessica en esa foto no? Está bonita, marica. ¿Cómo así? Ah. Habla bien. No, porque ya me pusiste entre la espada y la pared. ¿Cómo tú me vas a decir esto? Ah, pues tiene que elegir a uno. Métela al bloque. Uno de los dos. Sí, tú. Óyeme. 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 ¿Cuál es el regalo de esta noche si tú rompes a uno? Ajá, dígame. Háblame de dinero. Óyeme. ¿Te vas un fin de semana con Jay? Para Punta Cana. En el hotel que estaba Jessica Pereira. ¿A cuál salvas? ¿Carlos Durán o Jessica Pereira? Ay, lo que pasa es que no sé, porque las dos personas han sido dos personas que han estado para mí en todos mis malos momentos, o sea, de cuando he estado trabajando con ellos. O sea, cuando mi tío tuvo cáncer, Carlos fue una de las personas que más me ayudó en ese aspecto, publicándolo y realmente Carlos me dio mucho dinero aparte. Y cuando Jessica haya tenido problemas mentales, ella llama a mi psicóloga y me salva también. Ok. Pero está bien. Pero igual tengo que seguir, diablo, no me puedo morir yo. No, tienes que romper una foto, te dije. No, pero mire, yo esto me lo estoy encontrando un poco injusto porque a Brian lo dejaron. No, a Brian fue una sola, pero no fue esa, así que vamos a ver. Pásame toda esta foto, ven, que yo quiero que tú rompes. Está bien, mi amor, que me cayeron. Está bien. Decide, Fiorella, ¿a quién salvas? Me salvará a Jessica, no porque esté aquí, sino porque ahora yo soy más amiga de Jessica. Ay, pero yo no lo quiero romper. ¿No lo puedo doblar? ¿Eh? No. Muy bien. Carlos, perdón, me obligaron, Carlos. ¿Qué tú le dirías a Jessica Pereira? Nada, que gracias por todo lo que hizo por mí, me enseñó muchas cosas. En este año no quedan nada de lo que yo era al principio y que gracias a ella soy la mujer que soy hoy en día. Y que me enseñó que yo puedo trabajar por mis propias cosas y conseguirlo todo yo misma. ¡Qué bella! Después de aquí, ¿te vas con Jay o te vas sola? Eso no lo tienes que saber tú, amor. Déjame tomar mis propias decisiones. ¿Eh? Déjame tomar mis propias decisiones. Pero para saber. Yo me voy a montar en el carro de Jay. De ahí no sé decir de Jay, porque tengo hambre ahora mismo. Se me tiene que llevar a comer primero. Ok, está bien. ¡Gracias! ¡Nos vemos en Bricer! Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Tres cucharadas de underwater. Ygrita ver la Select staff. Tres cucharadas de una ciudad. Y en línea. Tres dumpas de女edadio. Tres cucharadas de Alamo.